El mundo gire, ya sea legal o ilegal, buenos y malos, todos vamos desde el dinero Para la vida consiste en reuniones y la ver el culo corrido para mantener un culo de famosos Pero no es la pica Conseguir el dinero es fácil, mantenemos el culo de mi celular Si era la edad de Chihuahua Para que hiciera un corrido, algo mal exibarra Una persona de agallas y es orgullo de su raza Pero sin padre muy chico, muy seguido se la ventan Ahora que tengo dinero y la gente me respeta Me hace falta aquí mi viejo, pa' que con sus ojos vieran En la frontera de Juárez, también Estados Unidos Meten libras aléndolas, pa' gastar con sus amigos Siempre anda con el niñote, que es su compadre querido En el negocio andan todos, siempre aquí se echan mal Hacen las cosas muy bien, nunca lo andan descuidando Y aquí es el experto en trabajo Vamos a comprar cerveza, también whisky de los pinos Para empezar la parranda, con mis hermanos y primos Yo soy Alejandro Ibarra, y la Lexma mis amigos No se va ni se decide, creo que a su rancho regresa De eso tu maines Tihuahua, esa es tu tierra natal Se llama Alex Ibarra, no lo vayan a olvidar Y tu mesa está al lado Me has jodido bien, tío ¿Vas a llegar a la unidad de operaciones especiales haciendo papeleo? Sí, la verdad es que sí